¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buen mediodía! ¡Hola! ¡Qué vientito, eh! Se viene con todo, sigue el viento norte, allí flamean las banderas del ex predio del ferrocarril. Hoy lindo lugar para hacer muchos eventos. Así está Barrio Urquiza, a esta hora el cielo está despejado, pero insistimos con esto, muchísimo viento. Exactamente, una temperatura impresionante. 20 grados 9 a las 12 del mediodía, la mínima de hoy fue de 11 grados. Cielo totalmente despejado, pero muchísimo viento, como lo anunciábamos por supuesto durante esta semana. Exactamente, lo decían los pronósticos, por allí fresquito a la mañana, pero sí con temperaturas muy agradables al mediodía. Y este viento que va a permanecer durante toda la jornada. Se estima también que en los próximos días también tendremos este viento norte, que de manera incesante está presente ya desde hace varias horas. Sí, sí, exactamente. Durante toda la semana el cielo será despejado, pero alertas de vientos continúan, sobre todo en la parte centro del país, Córdoba capital en este caso también. Así que a tener mucho cuidado, como decimos, desde el día de allá. Bien, allí desde el recorrido entre el centro, el parque central, el lago central y Barrio Urquiza, nos venimos aquí a los estudios de Canal 50, porque tenemos mucho para compartir, en realidad como siempre, como todos los días, hoy también con continuidad por parte de la programación, de la televisión cooperativa, porque a partir de las 13 horas tendremos todo el fútbol regional con dos toques y luego el fútbol sabatino. Así que desde las 12 hasta las 3 y media, 4 de la tarde, tendremos programación propia, lo cual para nosotros es muy importante. Exactamente. Día martes, muchísima información, prepárense porque el domingo se viene algo muy importante. Queremos saber si la gente sabe, ¿qué votamos el domingo? Cierto que votamos el domingo. No se acuerdan. No sé por qué, pero no me había acordado. Bueno, vamos a hablar de eso y atención, 11 de agosto, paso, vamos a ver qué pasará. Queremos saber, ¿la gente sabe? ¿Está interesada? ¿Conocemos la lista de diputados? ¿Qué votamos? ¿Qué votamos? ¿Qué elegimos el domingo? Creo que escuché por televisión por allí que Alberto Fernández y Mauricio Macri se postularon. Ajá. A eso lo sabemos y estamos, la verdad, hasta acá. Sí, tremendo. Ojalá que esto termine pronto. Pero detrás de todo eso hay muchos candidatos, hay muchas boletas, hay listas y que me parece que la gente no las conoce. Vamos a verlo hoy aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Nos venimos para este sector porque, bueno, también tenemos todos los martes información deportiva, vamos a meter algo de Panamericanos. Luchi, ¿cómo estás? Buen mediodía. Igualmente. Algo de virales. Sí, tenemos lo que se ha viralizado justamente, los videos vistos en redes sociales, aquellas particularidades del deporte que siempre reseñamos en la jornada de los martes. Perfecto, no me cuentes qué, pero tirame el detalle de alguno que te haya llamado la atención. Y, por ejemplo, en un mundo de mucho lujo, de excentricidades, de autos caros, aparece una moto vintage. Bien, una clásica. Que sorprende, una clásica. Una Suzuki, ahí metida entre deportivos. Bien, lo vamos a ver. Y parece increíble, pero bueno, el señor llega a su trabajo así, de esa manera. Hay una frase que no sé quién la dijo, pero el que tiene plata hace lo que quiere. Exactamente. Y este plata tiene bastante, pero anda con un clásico. Exactamente, con patente suiza, eso sí. En un ratito tenemos virales para saber, para contarles qué está dando vueltas en el mundo de las redes sociales o por allí. Contenido que tiene con la televisión, pero que no sale en las primeras planas, pero bueno, queremos compartirlos con ustedes. Y me vas a dar la agenda que tenemos hoy de Panamericano, porque hay mucha actividad. Sí, con una performance de la Argentina bastante interesante, digo, más allá de estar allí entre el sexto o séptimo puesto en cuanto a la tabla del medallero. Pero los deportes colectivos dieron lo suyo, así que bueno, seguimos hablando de deportes y específicamente los Panamericanos. Exactamente. Información de servicio aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Y comenzamos con la moneda extranjera, el dólar para la compra, 44,30 para la venta, 46,30. El real, 11 pesos para la compra, 12 pesos para la venta. Farmacia de turno, hoy durante toda la jornada, Farma Salud, Boulevard 25 de Mayo, 536, teléfono 404075. Y vamos con las quinielas, como es habitual, sorteo nocturno nacional, 1951, provincia 9.857 y en Córdoba 0.357. Primer sorteo del día de hoy en nacional, 4.910, provincia 9.430 y en Córdoba 9.532. Bien, bien, perfecto. Vos que sos quinielera, que te muerda una vaca, ¿a qué número hay que jugar? Ay, ya se lo averiguo, pero no era que te muerda una vaca. Bueno, no sé, yo lo que sabía, ¿qué querés que haga? Ya le averiguo, le averiguo para esta tarde, a ver si mañana puede ganar. Bueno, vamos a comenzar con la información y vamos a los festejos. Porque la verdad que siempre es lindo ver cómo celebran este tipo de instituciones que nacieron, que se hicieron con la necesidad de los asociados, la necesidad de la comunidad y que se llevan adelante con mucho amor, con mucha pasión, más allá de las cuestiones económicas, porque es mucho el gasto que insumen este tipo de instituciones. Lo importante es que allí está lo más preciado, que son nada más y nada menos que los estados. Exactamente, con muchísimo amor, con muchísimo cuidado y dedicación. La guardería Chocolatín cumplió 29 años. Como decía Joaquín, allí está lo más preciado que tenemos, nuestros hijos. Y lo festejaron con todo. Estuvimos allí. Estamos celebrando los 29 años de Chocolatín. Hoy elegimos como temática flúor, porque estamos trabajando con una secuencia con todos los colores flúor que utiliza Marta Minugín. Así que aprovechamos la oportunidad para seguir con este festejo. En lo que es edilicio, siempre se fueron construyendo las salas que fueran necesarias. En su momento estaba solo una sala donde hoy funciona la de bebés. Y se fue ampliando, sala de dos, sala de tres. Hoy contamos también con la ampliación de la sala de bebés que se está gestionando. Con suerte, a fin de año ya lo vamos a tener en concreción. Tenemos también, adquirimos un espacio nuevo de patio para poder jugar. Así que bueno, siempre nos vamos amoldando también a las exigencias que nos pide la actualidad. ¿Con cuántos chicos cuentan hoy? Hoy contamos con 130 niños entre sala de bebés de dos y de tres y en ambos turnos. ¿Y docentes cuántas son? Y docentes, hay tres docentes en sala de bebés, tres docentes en sala de dos y tres docentes en sala de tres. Además, aparte está el profesor de educación física Leticia Burgos, profesor de música Diego Bianco, profesora de psicomotricidad y expresión corporal Daniela Ferrari, y en natación, que es también una actividad que se fue incorporando en los últimos años. Las tres salas tienen hoy el beneficio de poder realizarla a cargo de Leti Burgos. Uno se va capacitando año a año porque, bueno, las realidades de los niños cambian y se tienen que también tener en cuenta muchos aspectos. Así que bueno, la idea es esa, como institución también seguir capacitándonos para poder brindar lo mejor de nosotras a los niños. En primer lugar, poder agradecer a Mutual del Club Tiro Federal, que siempre está con nosotros en todas las necesidades que se van presentando año a año, a las familias que confían en nuestra institución. La verdad que sin ellos nosotros no podríamos existir. Y bueno, a todas las docentes que fueron pasando por el jardín y las que actualmente estamos trabajando, también un agradecimiento especial a ellas por su dedicación día a día. Accidente de tránsito ocurrió en nuestra ciudad en el día de ayer y tenemos las imágenes, allí estamos. Lo protagonizaron un Peugeot 208 y una camioneta Hilux. Accidente con importantes daños materiales. Allí vemos cómo quedaron los automóviles. Se registró pasadas las 18.30 horas sobre calle Soler, esquina Galo. Protagonizaron en el siniestro una camioneta Hilux y un Peugeot 208. La camioneta era conducida por Félix Haidt de Morteros. Se dirigía por calle Soler en dirección norte a sur. Y al llegar a la intersección de la esquina Galo, es colisionada por un Peugeot 208 que era guiado por Patricia Ferreira, oriunda de San Francisco. Producto del impacto, se registraron daños materiales en ambos vehículos. No hubo personas lesionadas. En el lugar trabajaron efectivos policiales y vigías urbanos para controlar el sector. Así de esta manera quedaron los automóviles de este accidente de tránsito con importantes daños materiales en el día de ayer en nuestra ciudad. Seguimos con la información. En este caso es mitad provincial y mitad municipal. Porque vamos a hablar del plan Aurora, que es el plan a través del cual el gobierno de la provincia de Córdoba anunciado de este plan en 2016 tenía previsto la construcción de 1.600 aulas y 60 nuevos establecimientos educativos. Esto fue en su lanzamiento en el 2016 y se contemplaba que este plan o este objetivo se podría cumplir en 4 años, un plazo que ya estamos bastante cerca. Lo concreto es que para la ciudad de Morteros había 9 aulas prometidas o contempladas dentro de este plan. Se construyeron 4 y ahora, por lo que dicen funcionarios municipales, se estaría frenando. Están frenados los fondos desde el gobierno de la provincia de Córdoba y por lo tanto no se puede seguir con la obra. Delegamos con Fernando Gastaldi, de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, que nos habla al respecto. En realidad de lo que es el avance de obras, en lo que es la ejecución de las distintas aulas, en este momento está frenado. Como todos ustedes saben, esto viene de un fondo que baja directamente desde Provincia y que está destinado a los fines de ejecución de estas obras. Sí se pudieron terminar, de todas las aulas que estaban programadas, 4 aulas, 2 que corresponden al IPETIM 242 y 2 que corresponden al anexo 10 de julio del IPEMIT 286. Esas sí están finalizadas, pero el resto de las obras, que están en diferentes etapas, en este momento están finalizadas por la falta de fondos. Lo que es Bernardino Rivadavia, hay dos aulas para el nivel primario, más un pasillo y un cuerpo de baños, que está techado, está terminado y está parada en ese punto. Otra aula corresponde a la escuela de Almacio Vélez Arfiel, a nivel primario, que es esta que tenemos acá atrás, que está a nivel de techo, también terminado, y otra que corresponde al... perdón, esta es el jardín de infantes, y otra que corresponde al nivel primario, que está en la misma situación. Aquí tenemos la del jardín de infantes de la Bernardino Rivadavia, que también está en la misma etapa. Y esto en realidad se va haciendo contra certificación de obra. Nosotros vamos ejecutando la obra, se va certificando, e inmediatamente se hace el desembolso correspondiente a la siguiente etapa. Hasta el momento se hicieron los reclamos, se avisó que estaba la obra finalizada. Contra la certificación, en realidad, ellos ya saben que está la obra finalizada, que corresponde al segundo desembolso, pero bueno, o el desembolso siguiente, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido novedades desde hace un par de meses. ¿Aproximadamente hace cuánto, justamente, que no tienen más la llegada de los fondos de la provincia? Mirá, no tengo con precisión, pero aproximadamente unos días antes de las elecciones, de las últimas elecciones, se cortaron los fondos, y para lo que es programa Aurora, no tuvimos más desembolsos. Acá hay dos cuestiones. La primera es una cuestión de prolijidad que tiene esta administración, en la cual el fondo que está destinado para tal fin, se trata de destinarse para lo cual está previsto. Hemos tenido que, en el caso de las obras, por una cuestión técnica, en la cual necesitábamos terminarlas, sí, por ahí destinar algún fondo, que son pequeños fondos, para poder hacer un cierre de obra, no podemos dejar el techo a mitad camino, por ejemplo. Pero en lo posible, no. Primero, por una cuestión financiera, que es bastante complicada. Y por otro lado, por lo que te decía recién, por una cuestión de prolijidad. Bien, cambiamos de tema. Vamos ahora a una información que está, la verdad, que está circulando por todos los medios de nuestra región, y tiene que ver con la solicitud del paradero de una mujer. Exactamente. De una chica, de una persona nacida en la localidad de Arecilia, pero, de acuerdo a información que tiene la policía, podría haber estado, o podría estar, o podría estar cerca de la ciudad de Morteros. Exactamente, porque a través de un pedido de la Fiscalía de la Ciudad, de San Cristóbal, se solicita el paradero de esta persona, Silvia Quinteros, de 28 años, de Triguenia, ojos marrones, cabello castaño oscuro, estatura 1.70. Se encuentra desaparecida desde el día 1 de agosto. Está domiciliada en Arecilia, pero, por averiguaciones realizadas, se presume que se encontraría en la ciudad de Morteros. Cualquier información que usted tenga, allí están los números de teléfono, 03562. 03562. 03562. 53. 34. O 42. 53. 39. O al 101. Silvia Quinteros, de 28 años, es de Ercilia, pero se presume que estaría en la ciudad de Morteros. Tenemos mucho por delante, a las 13 horas se viene a dos toques y luego al término de dos toques se viene una nueva jornada del fútbol sabatino Tenemos mucho por delante para compartir Ahora antes de hacer la primera pausa vamos a compartir con ustedes la información necrológica correspondiente al servicio de cepelio de Cop Morteros Falleció a la edad de 71 años Ayer 5 de agosto a las 19.30 horas en Morteros, Norma Mansilla de Roldán El cepelio se realizó hoy a las 10.30 horas en el cementerio Jardín del Oeste, Casa de Duelo, Monseñor Lafitte 795 Bien, hacemos la primera pausa en este noticiero pero quédese porque tenemos preparado para ustedes lo que vamos a realizar el domingo 11 de agosto Sabemos, no sabemos, qué votamos, qué elegimos La gente de Morteros sabe qué va a ser el domingo 11 de agosto? Sabemos quiénes son los candidatos Obviamente por todos los medios del país, los medios oficiales Tienen las publicidades, ustedes lo están viendo en todas las tandas comerciales Es una pauta que nosotros seguimos desde el propio sistema Que nos dice, bueno, tienen que poner esto, esto y esto No es que nosotros la vamos ubicando Ni se contrata la publicidad Es un espacio cedido gratuitamente Por todos los canales del país Lo cual me parece, la verdad que es muy bueno Muy democrático también Es muy justo para todos los partidos Para los grandes, para los chicos también Seguramente en esta tanda comercial Tendremos algo de las PASO Y al regreso, algo de lo que contaba Vane ¿La gente sabe lo que se vota el domingo? Ya venimos Voy a tratar de ir la misma dirección que estamos Lo más rápido posible ¿Está bien? Macri dice que si gana Su plan es hacer lo mismo pero más rápido Esta es la cantidad de argentinos Que dejaron de ser clase media Y pasaron a ser pobres desde que él es presidente Imaginate en cuatro años más Podría hablarte de las promesas que no cumplieron De la herencia que voy a recibir O describir la realidad que vos ya conocés muy bien Pero yo no vengo a eso Vengo a pararlo Vengo a poner en marcha la economía Y a defender tu salario Hay dos maneras de gobernar Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron O empezar a ocuparnos del futuro de todos Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner Precandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación Frente de todos Lista 136 Tigre Seguridad Privada SRL Única empresa legalmente habilitada en Morteros y la región Personal capacitado Seguridad de eventos deportivos Fiestas Viviendas Comercios Industrias Municipalidades Tigre Seguridad Privada SRL Teléfono 03562 1540 7276 O 1551 7340 Seguinos en Facebook e Instagram Horizonte Informa El sábado 24 de agosto Se llevará a cabo una importante visita guiada Completamente gratuita y abierta para asociados y público en general Que se anoten personalmente en nuestra sede 25 de mayo 489 Morteros En esta oportunidad los participantes podrán apreciar en detalle Los nuevos modelos de tipologías de vivienda mejorada Estándar, económica y básica ya construidos Vení, anotate, participa en familia y sacate todas las dudas Con Horizonte Vos también podés Horizonte Los pies sobre la tierra En las PASO no está en juego la vuelta al pasado o el cambio Votá para que las dos vidas refina la elección de octubre Hace algo Votá no Nos Lista 131A Gómez Centurión Jotón Precandidatos a Presidente Ibiza RR Alineado presenta La nueva alineadora con tecnología 3D Única en la zona Homologada por fábricas automotrices La más rápida, precisa y eficiente del momento Con capacidad para obtener los datos del vehículo A través de imágenes en tres dimensiones RR Alineado Siempre un paso adelante en tecnología Reserva tu turno en Monseñor Lafitte 50 Teléfono 40 4142 Morteros Nos quieren hacer creer que solo hay dos opciones Nos endeudaron para fugar millones Y ahora quieren que lo paguemos nosotros Yo me identifico con la izquierda Porque defienden la salud y la educación pública Ponen el cuerpo para defender nuestra jubilación Se van a plantar contra el ajuste Vos sabés cuál es nuestro compromiso de lucha En agosto, votá a la izquierda que se une Del Caño Presidente Del Pla Vice Lista 133 Frente Izquierda Unidad Las cataratas son maravillosas todo el año Por eso te llevamos a disfrutarlas también en agosto Salimos el 14 Lado argentino y brasilero Visita a Represa de Itaipú y compras en Ciudad del Este Y para la primavera Te llevamos a recorrer los inigualables paisajes de La Rioja City Tour Valle de la Luna Laguna Brava Cañón de Talampaya Cuesta de Miranda Chilecito Y Cristo de Portezuelo Viaja siempre con Turismo Morteros Somos el mejor servicio de turismo Estamos muy cerca tuyo Seguinos en redes Turismo Morteros Hoy en día la información la tenemos a mano Y sí, está todo acá Y tener información para mí es muy importante Va para todos Por ejemplo, saber en todo momento todo de mi tarjeta de crédito Y ahora puedo Porque tengo Cabal Móvil La aplicación que me permite saber todo de mi tarjeta Cabal Desde cuánto puedo gastar Qué consumos hice Cuándo me cierra la tarjeta Y cuándo tengo que pagar Además tengo un montón de servicios más Bajad de la aplicación Cabal Móvil Tu tarjeta en tu celu Solicitala en Mutual San Jorge Y Mil Mar Italia 617 Los bailes del 9 son fiesta y alegría Son la cita mensual con los amigos para disfrutar una exquisita cena Jokes en vivo y bailar toda la noche Agenden el calendario 2019 18 de mayo Claudio y su banda brillante 22 de junio Festejamos el día del padre junto a Silvio Simpatía 20 de julio Festejamos el día del amigo con el grupo Sensación 24 de agosto Agrupación Gerardo 28 de septiembre La Pachanga 26 de octubre Festejamos el día de la madre junto a Josecito Berardi Y Cuarteto Popular Increíbles noches de bailes celestes Reserva de tarjetas en Secretaría 9 Juntos los argentinos logramos muchas cosas Que solos no hubiéramos podido Es el momento de que sigamos juntos como un solo equipo de millones de personas Porque solo así vamos a lograr sacar a nuestro país adelante para siempre El domingo 11 de agosto te pido por favor que nos acompañes con tu voto Ahora más que nunca Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación Lista 135A Juntos por el cambio Ayudame a defender a Córdoba Cortando boleta Y votando los diputados de Hacemos por Córdoba Lista 503 Primero Córdoba A Precandidatos a diputados nacionales Esas personas que prefieren el sol y el calor En mayo empiezan a decir ¡Qué frío! Y se encuentran con esas otras Que aman el invierno Que adoran usar mucho abrigo Que compraron en La Confianza Por supuesto Y les dicen Vayan a La Confianza Que ahí te visten todo el año Así que aprovechen Ya saben dónde estamos La Confianza Morteros Seguinos en Facebook y en Instagram Segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo Una temperatura de 21 grados 9 En la ciudad de Morteros Cielo despejado La humedad 40% Bien, nos metemos en este segundo bloque Con las elecciones Con las primarias abiertas Simultáneas y obligatorias Que se van a realizar Este domingo Y como lo dice la palabra Son primarias Son abiertas Todos podemos votar Y es obligatorio Perfecto Hay mucho para hablar Y de mucho se ha hablado De la función de las PASOS La real importancia de las PASOS Que termina siendo una encuesta A ver Claro, para lo que será el 27 de octubre Claro, porque en realidad La primaria Es para definir candidatos O sea, lo que elegimos aquí Son candidatos No elegimos a los funcionarios Vamos a elegir ahora Quienes van a ser candidatos En la próxima elección Octubre Pero lo que pasa es que La gran mayoría de los partidos No presenta internas Entonces Vamos a Votar Sin elegir Precisamente los candidatos ¿Se entiende? Sí, perfecto Entonces Lo que muchos están diciendo Es que estamos pagando Entre todos Una Lo que va a ser Una verdadera encuesta Por eso también Hay muchísima importancia Por eso Tanto Macri Como Alberto Fernández Miran a la provincia de Córdoba Que es un electorado Que está Indeciso Para decirlo de alguna manera Donde Macri En las últimas elecciones En las elecciones generales A la presidencia Había tenido una victoria Importantísima Y hace enfoco en Córdoba Hace enfoco en Córdoba Por eso Mañana cierra Macri En Córdoba Y el jueves Cierra Alberto Fernández En Córdoba En una elección Absolutamente polarizada Entre estas dos Fuerzas En un ratito Vamos a salir a la calle Para ver qué opina la gente Pero también tenemos Más información Y esto desde el punto De vista formal Claro Exactamente Comenzamos desde el principio Para realizar este paso Los presidentes Y vicepresidentes De mesas Deben estar capacitados Deben saber Qué hacer En el día Domingo 11 de agosto Y por eso Se realizó Una capacitación Para ellos Y fue a quien Morteros Llegó a Morteros Carlos Aliaga De la justicia electoral Y capacitó A la gente Que va a estar El domingo Aquí en nuestra ciudad Muy sorprendido Gratamente Está bueno Porque la participación Fue impresionante Todos Se han presentado Han recibido su carta Como presidente O vicepresidente Y se han presentado Para capacitarse Para hacer bien Las cosas El domingo 11 de agosto Lo importante Es participar Es una obligación Es un derecho Es un deber También hacerlo Y la verdad Que quizás Entusiasma un poquito Lo que vamos a escuchar Ahora Que tiene que ver Con esto Con la sorpresa Del compromiso Que tiene la gente Que tienen los presidentes De mesa En capacitarse Y obviamente Participar en esta elección Exacto Si bien Las famosas Primarias abiertas Y montañas Obligatorias Polémicas En algún aspecto Pero Bueno Fueron ideadas Para dirimir internas Y que en este caso Particular Bueno Son Muy pocas Las agrupaciones Que realmente Se dirimen internas Pero Más allá de eso Lo que nosotros Hacemos Más allá de la cuestión De fondo Si sí o si no Si la validez O no de la elección Es nada más Que la capacitación De las autoridades Para que puedan tener Un desempeño Lo más correcto Y lo más satisfactorio Posible En el día de la elección Y es una capacitación Que se viene dando Hace muchos años Hay muchos Hay un porcentaje importante De autoridades de mesa Que ya han sido Autoridades de mesa Siempre hay alguna Particularidad O alguna novedad O alguna cuestión Que recrear Respecto Si bien el sistema Sigue siendo El viejo sistema De boletas La medida que pasan Las elecciones La ciudadanía Participa Se involucra Las autoridades de mesa Se hacen presentes Cuando son convocadas Absolutamente sí No me deja sorprender No me deja sorprender Este La actitud positiva Que tiene la gente Es increíble A veces me sorprende Realmente ¿Cuál va a ser La particularidad De estos pasos? Las boletas Son las boletas Oficializadas Las boletas aprobadas Y él A la hora De separar Y de De computar Y de llevar Esos guarismos Al papel Al formulario Impreso Está hecho De tal forma Y confeccionado De tal forma Que no hay manera Posible De que se Induzca Algún tipo De error Es prácticamente Imposible O sea La posibilidad Encima Con esta Descapacitación Que se les da Absolutamente Que es un refuerzo A eso Pero aún así En el caso De que Dada la situación En algún momento Se pudiera inducir Error Prácticamente No es imposible Porque él Tiene vedado En aquellas Agrupaciones Que no presentan Acuérdense Que nosotros Acá estamos eligiendo Nada más que para Presidente Y para diputado Entonces Son dos categorías Y algunos presentan Para las dos Otros presentan Para una Indistintamente Y en los formularios Absolutamente Está en negro La posibilidad Y absolutamente Aclarado No llenar O sea Que no hay forma De que ellos Este Puedan confundirse Al respecto Este es el antiguo Modelo de boletas Con cada agrupación O sea Va a ser el antiguo Modelo Donde está El ciudadano Cuando entra Al cuarto oscuro Se encuentra Que están Representadas Todas las boletas De todas las agrupaciones Generalmente Ordenadas Por el número De agrupación En definitiva La cuestión del orden Es nada más Que a los fines De facilitarle Cuando el ciudadano Entra al cuarto oscuro A emitir su voto Pueda individualizar La agrupación Que es de su preferencia Con la mayor facilidad Y con la mayor Bebeda posible Pero eso está ordenado Es decir Y están todas Las agrupaciones El presidente de mesa Recibe Un sobre Que se llama Como siempre ha sido Boleta oficializada Que es la boleta Refrendada Y sellada Él en base Él en base a eso Todas las boletas Que se le van acompañando Las compara Con este modelo De boleta oficializada Y esa es la que En definitiva Ingresa al cuarto oscuro Para la compulsa Muy bien Bien Allí estaba La explicación También la sorpresa Gratamente Como lo decíamos De que la gente Está dispuesta A colaborar A capacitarse Y hacer bien las cosas El domingo 11 de agosto Y nosotros tenemos que ir A votar Porque es obligatorio Exactamente Pero bueno Para ir al cuarto oscuro Tenemos que saber Realmente Que se elige Si lo que ya sabemos Y lo que dijimos Es que elegimos Candidato a presidente Que está Macri Que está Fernández Que está Esper Y hay varios Otros también Además de eso También tenemos La posibilidad De elegir A los candidatos A diputados Por cada una de las provincias En este caso Diputados Por la provincia de Córdoba Un datito Que por allí Es importante A ver Bastante relevante Y mucho se habló de eso Es que el justicialismo De Córdoba Va solamente Con la columna Con el tramo De diputados Va sin candidato A presidente Por eso Schiaretti Hasta en los propios actos Está con la tijerita Enseñándole a la gente Cómo votar Cómo cortar la boleta Porque también Se la juega A que sean votos Inválidos O votos Recurridos La posibilidad De poner Una boleta entera Y poner también Es la de los diputados De San Porco Por eso También se están jugando Bastante Al corte de boleta Y a educar A la gente Pero ¿Pero qué pasa En la calle? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa en la calle? La gente conoce A los candidatos Conoce a quién Va a votar Conoce Qué se va a votar La verdad Que sorprendidos Esto es lo que Ocurre en las calles De la ciudad de Morteros Las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Y obligatorias Serán a nivel nacional El 11 de agosto Ahí definiremos Los candidatos A presidente Vicepresidente Y diputados Que irán A las generales El 27 de octubre En Córdoba Hay dos tipos De listas Las individuales Y las adheridas Es decir Partidos que representan Candidatos a presidentes Candidatos a diputados Y ambas cosas Complicado, ¿no? Por eso En la recta final De esta campaña De los políticos Que también es importante Para los vecinos Salimos a las calles Y le preguntamos ¿Usted Sabe cómo Y qué se vota En las próximas PASO? Bien, usted está al tanto Que muy prontito Nos tenemos que acercar Las urnas Así es Cuénteme ¿Qué sabe acerca De estas próximas PASO? ¿Qué sé acerca? Claro Bueno, no Que hay que votar Para presidentes Diputados Senadores ¿Conoce alguno De los candidatos? ¿Conoce A qué partidos Están abocados? Sí Siempre los mismos Damos vuelta Siempre los mismos Nada nuevo Es como que Uno no está Muy 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 preparado Sí, sí Sabemos Más o menos Cómo se vota Sí, sí Estoy en noticia Y bueno La verdad que Ya estoy esperando Que llegue el domingo Para poder ir y votar La verdad que Es muy importante Que todos Nos acerquemos a votar Contame ¿Qué es lo que se vota? Se vota Son las elecciones PASO Para las Presidencias Sabes también Que aquí en Córdoba Elegimos diputados Sí, también diputados Quiero que me indique Si conoce A alguno de los candidatos Y si ubica El partido político ¿Sí? No No Sí Sí No Sí Bien No No El candidato No Ah, Ney Sí, Negri Sí, sí, sí Muy bien Bueno Decime si Conocés A alguno De estos candidatos No No, no, no Viste que no No, no No estoy en ¿Conoces alguno de ellos? No, nadie Ninguno Fijate y decime Si conoces alguno Sí Son muchas Pero igualmente Sabe que votamos Diputado Votamos a presidente Y vice Sí, sí Sabemos Pero lo que pasa Es que hay mucha cantidad De listas Que ni se conocen Que no son La verdad Que hay que tener Conciencia A la hora de votar Así que Espero que Todos piensen Un poquito Y bueno Que se acerquen A votar Estos son Los números Importantes Para destacar De las PASO 2019 Se va a utilizar El mismo padrón La misma Mecánica De las elecciones Provinciales Y lo que decía Es que teníamos 17.680 Electores Habilitados En la ciudad En la jurisdicción De la ciudad De morteros Hay 17 Boletas Que están Habilitadas 10 Fórmulas Presidenciales Y 14 Listas De diputados Nacionales Se votará En 5 Escuelas Urbanas Y 4 Escuelas Rurales Estos son Los números Más importantes Los números Para destacar De las elecciones De este Domingo Que como decíamos Habrá 10 Fórmulas presidenciales Pero que ninguna Irá interna Si por allí Hay listas De diputados Como va a pasar Aquí en la provincia De Córdoba Donde habrá dos listas De diputados De lo que es El oficialismo Exactamente Que si van a dirimir Internas Pero el resto Nada Van Van solitarios Así que Poca interna Mucho gasto La verdad que Mucho gasto Y la gente La gente Está como que No conoce Es que no se conocen No vamos a repasar Ahora las listas De diputados Pero por ejemplo Poníamos Y Maggie Se los pasaba Allí en el teléfono No se conocen Salvo Uno o dos Que no vamos a dar Los nombres Para que no haya Pero la gente No conoce No conoce Las listas No conoce Los candidatos De hecho aquí Morteros Vinieron pocos Uno la semana pasada Del Frente de Todos Exactamente Que apoyan La fórmula Fernández Fernández Fue la única Candidata Además de Gustavo Tevez Pero bueno Está en posiciones Digamos No está Primera lista Claro Pero bueno Esta chica Gabriela Estevez Gabriela Estevez Exactamente Que se le vence Es diputada Y se le termina el mandato Bueno vino aquí A la ciudad de Morteros Fue la única Exactamente Si señor Negri no estuvo Aquí por la zona Corregime si me equivoco Por allí No 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 que recordemos Pero no hubo Mucha campaña De los diputados Aquí en la provincia Pero bueno Evidentemente Se juega mucho Y se juega básicamente Con el candidato A presidencia Exactamente Cualquier duda Que usted tenga Puede ingresar A la página De la justicia electoral Y allí ingresa Sus datos Para saber En qué escuela vota Y en qué mesa vota Y además De las nueve bancas Que renueva Córdoba Cambiemos Pone en juego Cinco Córdoba Federal Que responde A Schiaretti Dos bancas Renueva dos bancas Y el kirchnerismo De frente para la victoria Cumple mandato Gabriel Esteves Como decía Joaquín Y su aliado del bloque Juan Manuel Pereira Muy bien Mañana Va a estar aquí En los estudios De Canal 50 De Noticiero Regional Cooperativo Gustavo Tevez Que está séptimo En la lista De Hacemos por Córdoba Repetimos Es una lista Que va a ir solita Un tramo solo De diputados Invitan a cortar boleta Por supuesto Del justicialismo cordobés Y el jueves Va a estar José Bría Aquí obviamente Cada uno Apoyando a su lista Apoyando a su partido Y van a estar Cerrando Aquí le vamos a dar Un pequeño tramo De Noticiero Regional Cooperativo Para que Bueno puedan La verdad que convencer A muchos indecisos Claro que sí Hay muchos indecisos La provincia de Córdoba Atención Porque la provincia de Córdoba Puede marcar nuevamente Una tendencia A favor del oficialismo O puede marcar la paridad Si es que el oficialismo Pierde mucho De los votos Que se estima Que va a perder en Córdoba El tema es Quien los recupera Quien pesca Todos esos votos Obviamente Alberto Fernández Se tiene toda la fe Por eso también Va a ser el cierre Aquí en la provincia de Córdoba Bueno todo eso Lo veremos después Del domingo 11 de agosto Para ver que pasa Cambiamos de tema Por favor Vamos a la diversión Vamos a la música Vamos al espectáculo Miguel Daddy El chino ¿Le suena? Midachi Exactamente No hay manera de equivocarse Este trío de humoristas Que realmente hicieron Realmente hicieron historia Y tienen una Continuidad Importantísima Una trayectoria Enorme Y vienen aquí A la ciudad de Morteros Exactamente En agosto En muy pocos días Estarán aquí En la ciudad de Morteros Y esta es la invitación Por supuesto Exacto Estuvo el productor Que los trae aquí A la ciudad Y dialogó con nosotros Acerca de la llegada De Midachi a Morteros Midachi 35 años Que es Son dos horas Desde que entras Hasta que salís Que te morís De la risa Están los mejores Sketch Una tecnología Impresionante Vienen con una Este teatro Que es precioso Va a lucir Esa noche Realmente maravilloso Porque tiene Una pantalla gigante Que tiene 8 metros de ancho Por 6 metros de alto Por lo tanto Son 6 por 8 48 metros De pantalla LED Un sonido Impresionante Y obviamente Un vestuario Que para qué te voy a contar Es el mismo vestuario Que utilizan los muchachos Cuando van a ver A la señora Mirta A los almuerzos El 22 de agosto En esta sala Hermosa Que tiene La sociedad italiana Acá en Morteros Que veo que está Muy bien cuidada Cosa que es muy extraña En los teatros Del interior Del interior Porque no nos olvidemos Que somos Del interior Del interior Y esta gira 35 años De Midachi Empezó Ya hace Dos años Y La idea Es ir A todas las ciudades Y pueblos Del interior Del país A todas las posibles A todas las que tengan Teatro A todas las que tengan Un buen salón Donde la gente Puede estar cómoda Porque acá Lo más importante Es el público El público Que vio a Midachi Durante estos 35 años Y la que no lo vio Porque son muchísimas Las personas Que se ponen muy contentas Porque dicen Mirá Midachi viene acá En vez de yo Ir a Buenos Aires O a Córdoba Lo espero acá En mi pueblo Y lo veo Cómodamente sentada En el teatro Y eso es muy bueno Va a ser a las 9 de la noche Eso seguro ¿Sabés por qué? Porque la gente Tiene que cenar En su casa Tranquila Y venir al teatro Con tiempo Para ver A las 21 horas La apertura Del telón Mucho No te puedo contar Te digo Es el show De Midachi El show 35 años Gira nacional Así se llama Y va a ser Es monumental Vamos a hablar ahora De un corte de energía Que se va a realizar Mañana 7 de agosto En un sector De la ciudad Allí lo estamos viendo Trabajos planificados En barrio San Antonio Norte Miércoles 7 de agosto De 12 a 14 horas Se van a realizar Tareas de mantenimiento En la línea De media tensión Allí vemos El mapa Con La explicación Es barrio San Antonio Norte Mañana 7 de agosto De 12 a 14 horas Doble T Feria Complejo Deporte Motor El sector Que ocupa Este corte parcial De energía Para mañana Miércoles Los deportes Colectivos Han dado Grandes noticias En el marco De los Juegos Panamericanos De Lima Específicamente Centrando En nuestro país Las victorias Del básquet Del volei También lo que fue Lo de Nadia Podoroska En el tenis Lo reciente Lo del handball Con la victoria 31-27 De Argentina Sobre Chile Y con una actividad Para hoy En cuanto a estos Juegos Panamericanos Muy interesante Porque el tenis de mesa Va por el oro A las 22 en dobles masculino La actividad Que ya está En plena vigencia En esta jornada Recordemos que los Panamericanos Terminan el domingo Pero Por ejemplo Tenemos a las 13 La natación femenina Y masculina Que va a tener las finales A la hora 22-30 También el atletismo femenino Masculino A la hora 16 A las 17 El hockey femenino Argentina-Canadá En el marco de semifinales La Argentina que busca La definición También a la hora 19-30 El fútbol femenino Con el enfrentamiento Entre Argentina y Paraguay También En semifinales Ya estamos hablando Del básquetbol femenino Moe que juega Que juega a las 23 Con Estados Unidos Todo En cuanto a la cobertura En Taze Sport En el servicio De cocktail Se esperan también Importantes resultados En vela Y ecuestre Recordemos que El equipo argentino El equipo panamericano Argentino Marcha sexto Con 15 medallas Lo que habla a las claras De un rendimiento Digamos Que genera conformidad En la delegación Argentina Lidera justamente El medallero Estados Unidos Pero allí En el sexto lugar Se ocupa O se ubica El seleccionado Argentino En cuanto a todos Los deportes Recordemos que todavía Falta mucha actividad Lo dicho ya Estos Juegos Panamericanos De Lima Finalizan el domingo En un rato Seguimos con más En el noticiero Porque tenemos virales Y también Anticipando algo De lo que se vienen A dos toques Con todo el fútbol regional En la continuidad De la programación Bien Luchy Muchas gracias Ya se viene Tenemos un bloque más todavía Tenemos una salida más Del deporte A prepararse Impresionante los virales Mucha gente sigue El fútbol sabatino La verdad que es Impresionante La cantidad de gente Que espera Y que nos va preguntando Bueno Que partido vamos a cubrir Hoy a las 14 horas Al término de A dos toques En realidad Por allí se demoran Un poquito más Por ahí entregan Un ratito antes Pero al término de A dos toques Tenemos una nueva fecha De fútbol sabatino Si después me dicen Los chicos De cuál es el partido Que tenemos hoy Bárbaro Así les contamos a la gente Mucha gente Que sigue el fútbol sabatino Que va a la cancha Y que también Y que también después Lo sigue por la tele Con todas las previas Con entrevistas Con los relatos De Coloito Antonio Sí, claro que sí Un grande Perfecto, un grande Ya venimos Hacemos una pausa Quédense con nosotros Adiós Chau 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 Hacemos una pausa De inmuebles Automotores Actividad comercial Industrial De servicios Servicios de cementerio Planes de vivienda Y lotes Adherite al plan de pagos De la municipalidad Para mayor información Acercate a la dirección De rentas De la municipalidad De lunes a viernes De 7 a 12.30 horas Municipalidad de Morteros Trabajando juntos ERCEP informa Que a través de su Resolución general Número 46 Guión 2017 Deberán darse Estricto cumplimiento A las previsiones De la ley provincial Número 10.281 Seguridad eléctrica Para la provincia De Córdoba Las instalaciones Eléctricas existentes De todos los inmuebles Lugares Y locales De acceso público Instituciones Municipios Clubes Comercios Etcétera Sean estos internos O exteriores Deberán adecuarse Sin excepción A la citada normativa Acreditando ante Coop Morteros Mediante la presentación De certificado De instalación eléctrica APTA Plazo que vence El primero de diciembre De 2019 En este paso Hace valer tu voto Vota sin miedo Y ayudanos a construir Un país grande Y justo en serio Roberto Lavaña Precandidato presidente Juan Manuel Lortubey Precandidato vicepresidente De la nación Lista 137A Consenso federal Sueño celeste La promoción millonaria De Mutual 9 de julio De morteros Hace realidad Tus sueños Asociate ya Y gana El 16 de agosto Más de 2 millones Tienes 250 mil pesos En el sorteo En el sorteo a la fidelidad Un millón 110 mil pesos En 80 sorteos Por mantener tu cuota al día Con un premio mayor de 250 mil pesos Consulta a promotores Consulta a promotores Autorizados O al teléfono 03562 40 44 55 Sueño celeste Es más Y te da más Siempre más Sos libre Libre de votar A quien quieras En las PASO Nadie pierde ni gana Vos estás José Luis Esper Es el futuro José Luis Esper Precandidato presidente de la nación Luis Rosales Precandidato vicepresidente Unite por la libertad y la dignidad Lista 87 Despertar Los políticos tradicionales no van más Que la única mujer precandidata a presidenta No se quede afuera Es hora de renovar a la izquierda Yo voto a Manuela Castañeda Una de nosotros Acompáñala en las PASO Para que esté en octubre Manuela Castañeda Presidenta Eduardo Mulal Vice Lista 13 Unidad de la izquierda Movimiento al socialismo Llenamos tu vida de dulzuras Por más de tres décadas Conocemos cada calle de la ciudad Conocemos tus gustos Vos conocés nuestros productos Nuestro servicio Y lo más importante Nos conocemos Polofono 403913 O 423913 El delivery de Polo Centro Lo que vamos a elegir en estas PASO Es lo más importante Que los argentinos votamos en una elección Tenemos que elegir entre el día y la noche No debería ser así Pero hoy estamos acá Y ahora se define Entre democracia y autoritarismo Entre transparencia y corrupción De tener libertad de prensa O volver al país del miedo Voy a ir a votar bien convencida De que hay cosas Que no quiero que vuelvan nunca más Usemos estas PASO Para dejar bien en claro Que no hay ninguna posibilidad De que volvamos al pasado Este domingo 11 Vamos juntos a votar Para poder seguir cambiando Mauricio Macri Miguel Ángel Quincheto Precandidatos a presidente Y vicepresidente de la nación Lista 135A Juntos por el cambio El 11 Cortá boleto Y entre todos Defendamos a Córdoba Con los diputados Te hacemos por Córdoba Lista 503 Primero Córdoba A Precandidatos a diputados nacionales En agosto Se viene El sorteo Pago anticipado De la gran promoción regional Con un millón y medio de pesos En premios en efectivo Más de 20 sorteos Primer premio De 500 mil pesos en efectivo Además Premios de 80 100 Y 200 mil pesos Y muchos más En vivo El show de Comi Canto Comi Canto La mujer le pregunta al marido Mi amor, decime ¿Con cuántas mujeres has dormido? Decime Con vos nada más Con las otras no me das sueño Agarrate fuerte El 10 de agosto A partir de las 21 a 30 En Bomberos Voluntarios San Francisco Se viene otra lluvia de millones Se viene otra lluvia de millones De la gran promoción regional Asociate con Tiro Federal Morteros Consultas Al 03562 40 30 55 Y 40 24 36 O con nuestros promotores de venta Con la gran promoción Y Tiro Federal Vas a ganar Coop Morteros Banco Solidario de Sangre Servicio de Cepelio y Ortopedia Es importante adherirse Y mantener actualizados Sus datos personales Y de su grupo familiar En nuestra cooperativa La adhesión a estos servicios Lo cubre a usted Y a las personas Que habiten en su domicilio Recuerde que para poder tener Plena cobertura Es requisito indispensable Que todos posean El domicilio actualizado En su documento Y mantenga su factura al día Coop Morteros Tercer bloque de Noticiero Regional Cooperativo La humedad en ascenso 22 grados La temperatura Perdón Y la humedad El 31% ¿Sí? Cielo despejado Mucho viento todavía Nos metemos Nos sumergimos En las redes sociales Para mostrarles Lo que por allí Está circulando Lo que sale En las redes Y por allí Lo que sale En canales de televisión Y no fueron transmisiones Tan importantes O detalles Que por allí Se han perdido algunos Vamos a repasar Tal cual Bueno hablábamos Hace un ratito De Panamericanos Recordemos que El seleccionado argentino De básquetbol Se consagró Luego de La última vez En el año 95 Que fue justamente Aquí en la Argentina Y bueno Se consagró en básquetbol Y vamos a ver A Facundo Campasso Uno de los grandes Jugadores De la selección argentina MVP de las finales En la liga de España Tremenda asistencia Para el Tortuga Deque Y que además De reírse Dice Está loco Fíjense en la repetición Allí Pase hacia atrás Gran definición Mucho más linda La asistencia Que la definición En sí Solo tuvo que Apoyarse en la tabla Para la concreción Y allí el hombre El santiagueño Que hacía el gesto Como diciendo Está loco Facundo Campasso De un nivel Realmente inmejorable Y esta selección argentina Que le dio En lo colectivo Un oro más A la delegación argentina Allí vemos también Algo más De lo que dejó Esta enorme jugada Del cordobés Doble propósito Los panamericanos Obviamente participar De la mejor manera Y también prepararse Para lo que se viene Sí, sí, totalmente Totalmente Dándole la importancia A los Juegos Panamericanos Que en algún momento Iba con un equipo alternativo La Argentina En este caso Con equipo que Va a jugar el Mundial En China Recordemos Bien Nos metemos también En el fútbol Porque El logro Fabián Personaje Como poco Sí, 35 años Con varios goles Fíjese Mitad de cancha Arquero adelantado Que definición El hombre que juega Para el Deportivo Merlo Ante Cañuelas Sacó la camiseta El logro Que a pesar De su condición física Con un talento Terrible Bailecito incluido Ahí está Y grito sin camiseta 3 a 1 La victoria Del Deportivo Merlo Sobre Cañuelas Tiene 98 goles De los cuales 24 Lo hizo con la camiseta Del Deportivo Merlo Los Charros Le dicen al equipo De Merlo Que juega en la C En la primera C De mitad de cancha El arquero adelantado Y la definición Del logro Fabián Golazo realmente Uno de los videos Que también Causó mucha sensación En redes sociales Y que se ha Mostrado también En los medios Bien Y nos metemos En una cosita Un poquito más específica A ver Llegan a su trabajo Los pilotos de Fórmula 1 Yo, a ver ¿Vos en qué venís a trabajar? Yo vengo en mi auto ¿En el autito? Sí Pero no estos acá Dos deportivos ¿Tiene audio este? A ver ¿Esto qué es? Así llegan los correos De Fórmula 1 Es un señor que va diciendo Bueno, llegué en tal Llegué en Hamilton Esa es la de Louis Hamilton No, esta es la de Leclerc Esta es la Ferrari La de Leclerc Bueno Aquí uno dirá Vettel llega en esta En la Gran Cherokee No Se equivoca Porque en realidad Llegan una Suzuki 500 Vintage No es la Gran Cherokee Sino la Suzuki 500 Así llega Vettel viene en eso Vettel Sebastián Vettel En lo que es Esta motocicleta Un chichecito le digo Totalmente Pero si uno analiza Y ve lo que son Los autos Incluso hay compañeros De escudería Que llegan En esos Megane Ahí está Ah, los Renault Los Renault Amarillos Que son dos Pero bueno Y al lado De la de Vettel Está la de Hamilton No sé si se llega a ver en el video La de Hamilton Que está personalizada Hasta el caño de escape Tiene las iniciales Y el número que utiliza Bueno Obviamente Dos estilos totalmente distintos Vettel Deja los millones de lado Y se va en la Suzuki 500 Suzuki 500 Vintage Terrible auto El que se ve allí también Y por otra parte Bueno De hecho Hamilton Me parece que La mujer llega en un auto Y él llega en una moto Exactamente Está también personalizada La moto Con su nombre Allí en el tanque Pero Vettel No es el de A ver Es el de la Gran Cherokee Pero en realidad Se maneja con patente suiza Ajá Muestra la patente el video Me llama la atención Sí, es cierto Muestra un motor que se cuida A veces No mostrar la patente Pero bueno Tienen todo cocinado Quizá la cantidad Tienen todo domicilio en Mónaco No le encontrás nada Exactamente Bueno, tenemos uno más Hay algo más también Vamos Nos metemos en un viral más Bueno Este señor es Mike Varga Es un canadiense Y es medalla de oro En los X Games Fíjese lo que hace Me gustaría ver Algunos de los ciclistas Aquí del equipo A ver si No es la disciplina Pero ¿Cuántos giros hace? Sí, no sé Impresionante Es impresionante Aparte Claro El amigo Carlos Se cae así nomás Circulando por los caminos rurales En el llano El tema es coincidir Dar tantas vueltas Y hacer coincidir la bici Para tener una caída De esa manera espectacular ¿Cuántas vueltas da? Encontrar el pedal en el aire Tres giros hace Sí, impresionante ¿Cuatro? Impresionante Es canadiense Qué bárbaro Y bueno Debe tener también sus golpes Obviamente No, no Sin duda De la práctica Pero bueno Fue espectacular Y fue medalla de oro En los X Games Siempre atractivos Yo lo practicaría Pero para verlo Es espectacular No, está buenísimo Aparte las transmisiones Son muy lindas Sí, sí, sí Exactamente Siempre hay un esfuerzo Importante por medio Así que es más que interesante Bien, ya se viene A dos toques ¿Queremos fútbol sabatino? ¿Los equipos del fútbol sabatino? Si me los repiten por allí Sí Si los tenemos Para Roca Urquiza Sí, Urquiza se quedó Con el 50% del torneo Ah, bien Partido definitivo Así que vamos a tener Un pequeño anticipo En lo que es A dos toques Y luego sí El colo antonino Con toda la cobertura Clip inicial Y todo el colorido De lo que deja siempre La fiesta del fútbol De los barrios Perfecto Vamos al final del noticiero Vamos Pero conocemos el clima El tiempo esta semana ¿Cómo estará? Pasemos con algunas imágenes Que tienen que ver Con lugares tradicionales De morteros Estamos en el mes de agosto En el mes de las patronales Mes de cumpleaños Mes de aniversario De nuestra querida ciudad Bien Para hoy martes Cielo despejado Una máxima de 22 grados Para mañana miércoles Cielo nublado Una mínima de 9 grados Una máxima de 20 Y atención Para el jueves Algo de inestabilidad Una mínima de 11 grados Y una máxima De 15 Para el día jueves Bien Dicho El viento norte Trae un poquito Más de humedad Y trae algunas probabilidades De lluvias Y después se viene Creo que se viene el frío Para el fin de semana Nuevamente Qué cambios Por favor Bien, nos despedimos Exactamente Con la información como siempre Hasta mañana a las 12 horas Nos vemos Gracias por acompañarnos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!